Primero que es descarada la hipocresía que tiene este gobierno con respecto a su responsabilidad. Se le han echado la culpa a Yanine Añe. Es lo mismo que el ministro, ¿no? No va a declarar como un grupo irregular a los guayayuchos o estos terroristas mientras no tengan personalidad jurídica. El gobierno pretende de que no existe narcotráfico porque evidentemente el cartel de los soles y todos los cárteles que pueden estar trabajando con los narcotraficantes del Chapare no tienen personalidad jurídica y no están registrados en fundaempresa. Están esperando a que se registren en fundaempresa como pichicateros para creer de que no hay narcotráfico en el país. Todo el mundo sabe de que somos narcotraficantes. Este es un país que promueve el narcotráfico. Lo promueve porque primero promueve coca ilegal y que sabemos que el 90%, 95% de la coca de Chapare se va al narcotráfico. Por lo tanto, la promovemos y se promueve el narcotráfico a través del gobierno.